Entre 1952 y 1953 empieza una etapa más intensa en la pintura de Cérvulo. Se da una explosión de color, donde las formas importan cada vez menos. De estos años provienen los paisajes iqueños, la huacachina, los amaneceres. La pintura que hizo Cérvulo Guíca es a partir del año 51, 52, y que fue uno de los grandes paisajes iqueños. En Lima, Cérvulo nunca dejaba de asistir a los lugares de diversión y de bohemia. Según su amigo y colega Fernando de Cislo, Cérvulo dormía poco, casi nunca comía y prefería la bebida. Una de las características de Cérvulo era dibujar y pintar con diferentes materiales, en distintos formatos, a la hora que se le ocurriese y en los diversos lugares donde se encontrase. Él era de los artistas que cuando quería hacer algo en pintura o en dibujo, donde estuviera, en la calle, en un café, en un restaurante, en la casa de unos amigos, se ponía a pintar, ya sea en un papel, en un pañuelo o en un mantel, agarraba. Cuando no tenía, por ejemplo, un lápiz o unos colores en el bolsillo, que siempre tenía algo para dibujar, le pedía a las amigas su rouge y su lápiz de cejas. Muchas mujeres no querían, porque una mujer que le quites el ruso o el lápiz de cejas para su maquillaje, ya sabían que se quedaba sin lápiz de cejas. Cérvulo Gutiérrez era un asido concurrente de la peña Caramanduca. Le quedaba en la cuadra 22 de la avenida Arenales, frente a Rizzo, donde yo me encuentro en este momento. Esta peña, el Caramanduca, tuvo sus momentos de auge en la década de 1960. En su local se presentaron cantantes y compositores como Augusto Polo Campos, Lucha Reyes, Chauca Aranda, Alicia Maguiña. Su propietaria era Piedad de la Jara, una criolla a quienes sus amigos llamaban cariñosamente Piedad de la Jara. Las paredes del Caramanduca estaban adornadas con las travesuras del pincel y de lápiz de Cérvulo Gutiérrez y también con algunas inscripciones de criollos creativos, como Gringo que come ají, se queda aquí. O hay tres Ks con las que el mundo se educa. Kennedy, Khrushchev y Caramanduca. Toma mientras. Fue en el Caramanduca, donde en 1958 Cérvulo realizó su última exposición de óleos y dibujos. Su afición a la noche y a la bebida había afectado seriamente su salud. La suya parecía una carrera vertiginosa y autodestructiva hacia la muerte. Yo lo que veo es que en ese momento, justamente debido a un consumo cada vez creciente del alcohol, se le comienzan a confundir los roles. Entonces, él puede haber tenido un rol de artista que en su visión de las cosas buscaba conectar con las gentes, es decir, a través del componente emotivo. Pero lo que ocurre es que cuando empieza constantemente a hacer acto, aunque sea para círculo de amigos, de pintar un cuadro delante de todos, se está cruzando allí a la idea de artista entregado a la gente, una noción cada vez más fija de alguien que probablemente está, por motivos que sean, entrando en una forma de manifestación estridente de su narcisismo. Y creo que eso en muchos aspectos también lo fue debilitando. Hacia fines de los años 50, específicamente a partir de 1958, la pintura de Cérvulo se oscurece, va del rojo hacia el negro. La crítica de arte Elida Román nos dice que esto es reflejo de una vida que se descontrola, que se va agotando. En estos años pintó sus óleos de Santa Rosa y del Cristo de Luren, que a decir de la misma Elida, no se trataría de imágenes místicas, sino de manifestaciones del estado de ánimo del artista. Lo que resulta sumamente interesante es que después de esos paisajes, después de ese fulgor casi panteísta de la naturaleza, pasa a los rostros de los Cristos y las Santa Rosas. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es si todo ello no pertenece también a un sentimiento profundamente religioso que está emergiendo en la pintura de distintas maneras. Tal vez siendo el expresionismo de los rostros de Cristo y las Magdalenas mucho más angustiado, y el expresionismo de los paisajes, esos que ya bordean la abstracción total, el dominio del color es tal que parecen ser absolutos manifiestos acerca de lo encendido del color. Aquí podemos hablar de Cérvulo y su maestría para realizar retratos. En ellos se nota una evolución, o en todo caso, una clara transformación. Si uno mira desde los retratos de Clodín hasta las Santa Rosas, hay una exploración muy, muy radical y honda de lo que es el retrato, llegando casi a una formulación de lo mágico religioso, que es pintar un rostro. Pasando por, obviamente, los retratos que tienen que ver con la pasión y el deseo, del otro, que son los retratos famosos de Doris Gibson. Es una concepción de la pintura que sigue sus propias reglas, y sus reglas son muy hondas, y son muy personales. En 1961, el mismo año de su muerte, Cérvulo pintó una serie de murales en el Bar Los Valientes, ubicado en el Rímac. Para hacerlos, utilizó solo unas chapitas de botellas. Como dijimos anteriormente, Cérvulo expresaba su arte en múltiples formas. En los últimos años de su vida, Cérvulo empezó a tener problemas de salud, pero eso no le impidió continuar con la vida bohemia en compañía de sus amigos. En ese tiempo, él solía alojarse en distintos hoteles del centro de Lima, como el Hotel Richmond, por ejemplo, que era un hotel de mediana importancia, que funcionaba en las instalaciones del mítico Pal de Concert. Cuando Cérvulo ganaba plata por la venta de sus cuadros, ayudaba al prójimo, invitaba a sus amigos a pasarlo bien, a comer, a tomarse unos traguitos, y él se pasaba algunas noches alojado en el Hotel Bolívar, que está aquí, detrás de mí, al lado de la Plaza San Martín. Yo creo que a Cérvulo, en realidad, el dinero como tal no le importaba mucho. Yo creo que él quería pasárselo bien y ser solidario con la gente que lo necesitaba. Cuando llegó, en los últimos tiempos, unos meses para vivir, se enfermó, estaba en la clínica Miro Quezara, en bajas condiciones allá, en un cuarto bastante oscuro, con una pared al frente nomás, hacía unos metros. Y muy poca gente que lo visitaban y que se acordaron, parece, de Cérvulo cuando se aprovechaban de él. Y muchos se aprovechaban de él. Hay una elección por mostrarse de una manera, digamos, proclive al exhibicionismo casi, que va de la mano con los excesos. Y en ese momento, lo que ocurre, como ocurre en muchos otros casos, la vida bohemia deja de ser productiva para la vida artística personal y se convierte en una especie de rémora. El 19 de julio de 1961, Cérvulo fue internado en la clínica Miro Quezara. Falleció dos días después, el 21 de julio, debido a un problema hepático. Sus funerales fueron muy concurridos. Fue sepultado en el cementerio El Ángel, acompañado con la paleta del pintor nozpeño Macedonio de la Torre. La época final de Cérvulo es una época en donde poco a poco se va agotando ese manantial de visión pictórica que hace de él probablemente uno de los más grandes artistas peruanos del siglo XX, sino el más grande pintor. Como homenaje a su memoria, hoy llevan su nombre la Escuela de Arte de Ica y la Galería de Arte de la Municipalidad de Jesús María. Cérvulo vivió intensamente sus 47 años. Fue ceramista singular, escultor, bohemio impenitente, campeón de box, figura popular y descoyante del ambiente artístico peruano, pero sobre todo, uno de los más grandes artistas que ha dado el Perú en el siglo XX. Llegamos al final de este programa dedicado a uno de los artistas más singulares y trascendentales del Perú en el siglo XX. Para Sebastián Salazar Bondi, los cuadros de Cérvulo Gutiérrez nacen de un acto impulsivo, rápido y violento. Indudablemente, Cérvulo significó un punto de quiebre dentro de la pintura y por eso su nombre está inscrito con letras mayúsculas dentro de la historia de la plástica peruana. Despedimos este programa muy cerca del Hotel Bolívar, testigo de sus andanzas, de sus aventuras y de la vida bohemia de este pintor considerado el mejor exponente del expresionismo peruano. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.